Bueno, la votación en el Senado trajo mucha alegría y sin duda trajo una sensación de justicia y juntamente con ello hay esperanzas y objetativas. Y finalmente el viernes pasado la resolución 125 se derogó y eso va a traer sin duda mucho movimiento en el campo, en las situaciones, y además va a empezar a funcionar. Hay mucho de la cosecha que todavía está sin comerciar, no puede decir que no hay nada, exactamente, no puede decir que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Hay un saldo de la campaña de trigo que está en octubre y tenía que estar prácticamente todo comercializado. El principal saldo obviamente para la recogida fiscal, el saldo todavía no está establecido porque ahora la suba de precios sigue siendo importante para el tema de que aún el 35% de recaudación el Estado va a recaudar muchísimo más que el año pasado, prácticamente un doble de lo que recauda el año pasado. Las estimaciones de siempre de trigo son bastante, de alguna forma, bastante alarmantes desde el punto de vista de que el trigo, la superficie de trigo puede estar disminuyendo un 15%, un 20%. Ahí hay una combinación de sequía con la situación económico-política. Exactamente, la sequía es generalizada en toda el área de Trigueras, eso es así, y además la incertidumbre sobre el tema de los precios va a tener el año que viene. ¿Qué puede pasar de ahora en más, la evolución hacia adelante, liberada o derogada a la 125? Hay un tema que es conceptual, cuando las inversiones son tan diferentes, unos 600 dólares de invertir en maíz, unos 250 en soja, yo creo que la incertidumbre todavía va a seguir jugando un papel muy importante. Y además no hay garantía todavía de conseguir los insumos necesarios, seguimos teniendo problemas para seguir fertilizando. Con lo cual, hoy por hoy, si a uno que quiera, haya querido sembrar trigo, haya podido sembrar trigo y quiera fertilizarlo con urea, la urea no se consigue. Entonces, obviamente que la incertidumbre va a llevar todavía, o sea, lo mejor que puede pasar es que, ya sean desde las entidades del campo y del gobierno, se empiecen a poder acordar, a ponerse de acuerdo para tirar líneas de acción claras y que los productoras reaccionen. Ojalá que eso pase pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí en Canal 9 con más Infocamp.